Alvalida, estábamos comentando entonces una ley que hay que modificar, una realidad migratoria, una institución que necesita integrarse con el seguro, que necesita integrarse con el Ministerio de Trabajo. Entonces surge el abogado que genera serios reclamos, pero a su vez hemos escuchado que hay críticas y también oportunidades de mejora. ¿Qué pudieras contarnos un poco? Sí, bueno, el tema específicamente del abogado, te puedo decir que nosotros como colegio de abogados hemos sido muy enfáticos en cuanto al cumplimiento de la tarifa que tenemos, la tarifa de abogados vigente, y esto ha sido un inconveniente que muchos abogados y no abogados no cumplen. Entonces eso genera una competencia desleal realmente. Inclusive un ejercicio ilegal de la profesión en algunos casos. Ejercicio ilegal y también genera inconvenientes con el extranjero en donde muchas veces es sujeto a chantaje, extorsión por personas que no ejercen la profesión o que dicen ejercerlo y realmente no tienen la idoneidad profesional. Entonces nosotros como colegio hemos sido muy enfáticos en que debe cumplirse la tarifa. El cliente debe buscar un abogado con integridad, con principios éticos, que no sea que por un precio se contrate a una persona que no le va a dar un servicio adecuado. Claro, eso me parece muy importante. Y eso pasa también, creo yo, por el tema de formación. ¿Conocen los abogados en general o en tu opinión hace falta reforzar el tema de la formación en materia de migración? Yo pienso sin duda que debe haber una materia migratoria en las universidades para que la gente sepa desde su formación, los abogados sepan desde su formación, las normas aplicables y sin duda los abogados que ya ejercemos. Al menos como una electiva, diría yo, para que quiera, oye, yo quiero trabajar en esto. Así es. Y cada vez más nos estamos enfocando en temas migratorios, haciendo especializaciones, tanto, sobre todo a nivel internacional, pero eso tiene que llegar a Panamá también. Con respecto al tema de las tarifas, yo creo que también hay que reforzar a lo que ya ejercemos como abogados, las tarifas mínimas que debemos aplicar y no debemos irnos por debajo de esta, las personas que vayan por debajo de esta tarifa deben ser, deben interponerse las denuncias ante el Tribunal de Honor para que esto no ocurra, porque nuevamente se da una competencia ilegal, o sea, uno sabe de casos en donde los abogados o los tramitadores o los que dicen ser abogados cobran precios, cobran tarifas. Bueno, y hubiera un anuncio de 40 dólares. Sí, es una cosa que... Yo creo que eso no alcanza ni para los gastos notariales. Por supuesto que cuando uno ve esas tarifas queda en serias dudas de cuál es el servicio que se puede prestar con esa tarifa. Con 40 dólares, como bien dices, no da para absolutamente nada y con esto se corre el riesgo. El cliente, el abogado o la persona que le tramita lo deje tirado, como decimos en Buen Panamérica. Hoy día, el abogado entonces es requerido en todos los trámites, salvo estos procesos de regularización migratoria, entiendo, ¿no? Salvo el proceso de regularización migratoria y la visa de estudiante, básicamente serían algunas de las excepciones. Ok. Finalmente, ¿cuáles serían tus recomendaciones en torno a todo este proceso? ¿Cuál sería la hoja de ruta que como colegio pudiera proponer o que la Comisión de Migración pudiera proponer tanto a las autoridades como a todos los elementos involucrados? Sí, bueno, definitivamente, como empezamos, tiene que haber una reforma integral. Nosotros como colegio queremos formar parte de ese debate y consideramos que necesitamos formar parte de ese debate. Tenemos una Comisión Migratoria muy activa, una Comisión de Derecho Migratorio que ha estado viendo los temas técnicos de todas las categorías que hay que revisar para hacer propuestas concretas ahora que se está dando este debate y estamos en este momento coyuntural. Sabemos que el Ejecutivo está reuniéndose para hacer estos cambios en el Ministerio de Trabajo, como decía la AIG y el Servicio Nacional de la Inmigración, pero sí debemos formar parte de ese debate, así como los gremios, las asociaciones, los empresarios, los trabajadores, todos los que formamos parte y que de alguna u otra manera somos actores en el proceso. Esto no solamente debe verse con las instituciones que lo manejan, esto es un tema macro. Lo que queremos es actualizar las leyes y a la vez darle confianza al extranjero y a los inversionistas que vienen a este país de manera legal a poner su dinero, a poner su granito de arena, que sientan esa confianza, que en este país las reglas son claras, las reglas son favorables y que se da esa confianza en la inversión que se pone en este país. Muchas gracias, Alvalida. Bueno, queremos agradecerte por tu participación. Ha sido muy grato poder conocer un poco más sobre el tema migratorio. Esperamos que la ciudadanía que ve este programa se pueda orientar un poco más. Estoy casi que seguro que volveremos a hablar sobre este tema ya con propuestas en mano para discutir un poco el proyecto. Y bueno, estoy seguro que la Comisión de Migración podrá hacer grandes aportes a estos proyectos que se están discutiendo. Gracias, Roberto, por la oportunidad. Y cuando quieras, acá volvemos a hablar de este tema que es apasionante para los que lo gestemos de manera diaria realmente. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar pendientes del programa y estaremos entonces la próxima semana discutiendo otro tema de interés nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.